Dame tu querer que solo quiero el amor a ti No te quiero ni, solo quiero el acariciante Dame tu querer que solo quiero el amor a ti No te quiero ni, solo quiero el acariciante Dame tu querer que solo el amor a ti Mi platita me se rica, me llamo mucho la luna Cuando vienes de besarte, me llamo la luna No te quiero ni, solo quiero el amor a ti No te quiero ni, solo quiero el amor a ti Dame tu querer que solo el amor a ti Dame tu querer que solo el amor a ti Mi platita me se rica, me llamo la luna Dame tu querer que solo el amor a ti Dame tu querer que solo el amor a ti ah 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 Fuego, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!